En la casa esa de ahí Y dice, no sé, de esto ya salió un hombre Me dijo que era el que cuidaba esto Y me dijo, ¿y qué hacéis? Y no, pues ya Y sale el suelo Entonces solo se ha caído los perros Y yo, bueno, mal Y se iba Ya la palomilla, joder, vaya Vaya, está haciendo un nido esa, eh Ahí va, ahí un pedazo Y ya, 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 ya... Hay que ponerse una sombrilla, aquí para este, para verla mejor, muy blanco y negro, para monedas. ¡Muy bien, chica! ¡Que buena! ¡Qué buena! ¡Ayayayayayayayayay! Y aquí está el cementerio de Poliñac, está como este todo blanquecinado. Y aquí está el cementerio de Poliñac, está como este blanquecinado. Y aquí está el cementerio de Poliñac, está como este blanquecinado. Y aquí está el cementerio de Poliñac, está como este blanquecinado. Y aquí está el cementerio de Poliñac, está como este blanquecinado. Y aquí está el cementerio de Poliñac. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.